Novena al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de contricción Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión de mí. Tú eres el agua viva que santifica y perfecciona. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades con tu gracia. Transformame con tu poder. Yo no puedo ser perfecto sin tu ayuda. Tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad. No por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Dios mío, te doy mi voluntad para que tú me perfecciones. Hazlo ahora, Señor. Destruye mi maldad. Lléname de ti. Ahora y aquí. Dios y Señor mío. Amén. Oración para todos los días. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones es espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Día seis. Déjense mover por la fuerza del espíritu. Cuando el espíritu de Dios los sensibilice, no le pongan obstáculos. Déjense mover por sus inspiraciones, que es la fuerza que los impulsa a hacer el bien y a orar bien. Ante todo, recuerden, el mayor de los carismas del Espíritu Santo es el amor. Con el amor vivido y practicado, después de recibirlo, pueden hacer lo que Dios quiere y manda. Porque entonces es el mismo quien vive y obra en ustedes, encarnado en la persona de Jesucristo el Salvador. Por eso pueden llegar a ser perfectos, como el Padre del Cielo, y en consecuencia a hacer obras perfectas como las que Dios hace. Sin embargo, no olviden, para que Dios viva y obre con ustedes, y en ustedes es preciso que se muevan a la conversión, que es la virginidad que les proporciona la capacidad indispensable para recibir, vivir y darla a Jesucristo. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que es el Padre, enviará en mi nombre, os los enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Gozos al Espíritu Santo. El viento sopla donde quiere, nadie sabe a dónde va. El viento sopla cuando quiere, nada le impide volar. Así es el Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo, Espíritu Consolador. No lo ves, pero lo sientes. Palpas su presencia, sientes su intensidad. En ti produce efectos y no lo puedes prever ni su estilo ordenar. Así es el Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo, Espíritu Consolador. Siempre hace como quiere, obra su manera en libertad. Él actúa en quien quiere, con inútil instrumento puede obrar. Así es el Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo, Espíritu Consolador. El Espíritu de Dios es como un río que se desborda y corre a su capricho. Así es el Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo, Espíritu Consolador. Déjenlo correr según su voluntad, no quieran su marcha atrasar. Así es el Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo, Espíritu Consolador. Es como el fuego, es como el viento, es como el agua, va fluyendo. Así es el Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo, Espíritu Consolador. Espíritu Santo, ven sobre mí, Espíritu Santo, habita en mí. Así es el Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo, Espíritu Consolador. Oración final Espíritu Santo bendito, créame confirmándome en las verdades de Jesucristo. Señor y Salvador nuestro, arrastrame al Padre Omnipotente, para ser uno con Él, en su misterio y con todo lo creado por el amor del Padre, por el amor del Hijo y por tu propio amor. Amén, amén, amén. Dios mío, dame el Espíritu Santo, para que yo pueda vivir tu vida en cada instante, para que en mí se haga tu voluntad y yo la cumpla. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.